¡Felicismo, vera! ¡Machismo, vera! ¡Felicismo, vera! ¡Machismo, vera! ¡Feminismo, machismo, machismo, machismo! ¡Feminismo, machismo, machismo, machismo! ¡Feminismo, machismo, 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 machismo! ¡Feminismo, machismo, 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 machismo! ¡Feminismo, machismo, 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 machismo! ¡Feminismo, machismo, 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 machismo! ¡Feminismo, machismo, 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 machismo! ¡Feminismo, machismo, machismo, machismo! ¡Feminismo, machismo, machismo, machismo! ¡Feminismo, machismo, machismo, machismo! Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gala, gala, gala! ¡Gala, gala! ¡Gala, gala! ¡Gala, gala, gala! ¡No soy puta y mi chacho lo disfruta! 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 ¡ hyp 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 ¡No, la UD! ¡Tú es humilde a! ¡Tú es humilde a! ¡Viva! 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 ¿Viva! 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 ¡Gracias!